Esta canción va dedicada para todas las mujeres del mundo En el mes de la mujer Felicidades, mamá Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las dadas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Porque nacimos de una madre La mujer tenemos que amarla Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Yeah!